Bueno, la gente con las manos levantadas Yo tengo la rima 100% improvisada Voy a matarte con la rima impregnada Viene de rojo, pero manco de peruano no tiene nada Dice que no tengo nada Camarada, letra blanca que viene y aquí ya la estocada Mira, vas a morir al frente de mi banda El rapero más ortegrado y viene la movida por propaganda Bueno, por propaganda, la propaganda no la domino Al menos soy peruano, no soy asesino Pero asesino, hoy día tú eres mi menino Y morir va a ser tu maldito destino Yo soy el asesino, la virica que combino Y no te elimino, simplemente te propino La paniza de la vida que vengo ya te elimino No hablo de tu vida, yo te rapo el camino Bueno, al camino tu camino, yo soy destructor Yo puedo matarte, soy un improvisador Yo soy un todo motor Le copia asesino, se mete 5 horas al computador Bueno, bueno, la gente no grita Porque no depende de las risuritas Ni tampoco hablar de la abuelita Recapacita, un freestyle necesario es lo que necesito ¡Eeeeh! ¡Poo, eso no va! ¡Eooeh!